Municipalidad de Cabrero, para sus autoridades, encabezada por nuestro alcalde, don Mario Gierke Quevedo. Es un honor, queridos amigos, que ustedes estén acompañando en esta actividad. Fueron tres años que no pudimos realizar esta hermosa fiesta costumbrista debido a la pandemia. Bueno, pero ya estamos de regreso. Estamos celebrando y realizando junto a ustedes la fiesta número 18 de Cabrero celebra Los Santos. Y siempre hemos contado con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de nuestros emprendedores, que son parte importante para el éxito de las actividades que organiza el municipio. Queremos agradecer, queremos enviar un cariñoso saludo, un abrazo muy grande a todos quienes están realizando cualquier tipo de emprendimiento en nuestra comuna de Cabrero. Quienes están acá en nuestro hermoso recinto, en el Galpón Multieventos, en el gimnasio, y también para quienes están realizando su actividad en las afueras de estos dos recintos. Así que para ello, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo. Bueno, y mañana no se olviden que a las 12, a las 12 horas comienza la actividad acá en nuestro escenario, porque vamos a estar efectuando, señoras y señores, un campeonato regional de Cueca Infante de San Miguel. Es el nombre de este campeonato, campeonato regional. De aquí vamos a elegir a la pareja que representará la región del Bío Bío en la fase nacional. Bueno, está todo listo, todo dispuesto, que me dicen nuestros amigos, porque llega el momento, señoras y señores, de presentar a unos grandes artistas. También regalones del público de la comuna de Cabrero y mucho más allá. Se han presentado en grandes escenarios. Su fuerte siempre ha sido el norte de nuestro país. Han cosechado muchos aplausos y, por supuesto, sus éxitos son escuchados a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Hoy queremos dar la bienvenida, una vez más, a un escenario en su comuna, en Cabrero. Señoras y señores, nos preparamos para recibir el show en vivo de Los Canarios del Sur. ¿Cómo está Cabrero? ¡Buenas noches! ¿Hay mujeres solteras esta noche? No veo a nadie. ¿Dónde está la gente del campo? ¿Ok? ¿Estamos listos? Y vamos a empezar para todos los enamorados de corazón, mi amor. Para todos los enamorados, esta canción dice así. Fuente a la Franco Rivera, dice... Vamos a bailar esa noche, tú y yo, mi amor. Vamos a bailar juntitos y apretaditos en Cabrero, la fiesta de los santos. Hoy me despierto con el ángel a pedazos. ¡Como! Hoy me despido sin querer decir adiós. ¡Oh, sí! Vete en silencio para no sentir tu espalda. Vete en silencio para no escuchar a vos. ¡Como dice Cabrero! No te niego, que siento miedo. ¡Como! De enfrentarme a la vida sin ti. ¡Y en los teclados! El maestro Franco Rivera dice... ¡Y arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Para siempre bailar! ¡Los! ¡Cantarios del sur! ¡Y la guanquacita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Como dice Cabrero! ¡Y arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Como! ¡Como! ¡Como dice Cabrero! ¡Como dice Cabrero! ¡Como dice Cabrero! ¡Como dice Cabrero! Hoy me despierto con el alma y ché a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós ¡Vete en silencio para no sentir tu espacos! ¡Vete en silencio para no escuchar tu voz! ¡Como dice Cabrero! ¡Como dice Cabrero! Hoy me despierto con el alma y ché a pedazos ¡Como dice Cabrero! 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 ¡Como-ha, palma, palma, palma! ¡Como dice Cabrero! ¡Las cinco maravillas de la cumbia! ¡Los canarios del sur! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Abelante, gente! ¡No vamos a la brisa! ¡No vamos a la brisa! ¡Y está un camonito, un camonito de Isabel! Hoy me despierto con el alma eché a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Esté en silencio para no sentir tus pasos ¡Ay, sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! Esté en silencio para no escuchar tu voz ¡Visa, brisa, bonito, carca! No te niego que siento miedo ¡Y se tiene burla, ¡qué amor! De enfrentarme a la vida sin ti ¡Arriba, arriba, arriba! Y ahora que te vas ¡Ay, déjame mi vida entera! No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerdo que el amor espera Y aunque no vuelvan más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti ¡Ok! ¡Solteros y solteras con las palmas arriba! ¡Solteros y solteras con las palmas arriba! ¡Oye, oye, oye! ¡Ok! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Para que lo bailes Y lo sientas en tu corazón, amor ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡No te confundas! Música ¿Cómo estás cabrero? ¡Buena noche! ¿Cómo estás? Todas tarajísimas prendidas Entes y todo es tarajísima prendida Por ese lado, tarajísima prendida ¡Y mueven las manos ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Mueven las manos ahí! ¡Ay, ay! ¡Mueven las manos! ¡Ay, ay! Esta noche acá en Cabrero Celebramos la fiesta de todos los santos Exactamente, primo Todos los hombres Todos los hombres esta noche celebran su día Porque los hombres nunca Hacemos nada malo, mi amor Esto suena Esto suena, dice Entonces romántico es el corazón, mi amor Porque esto es directo al corazón Directo a tu vida Directo a la mente Para todos enamorados Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavas en mi pecho Tus besos derrotan Amarte, tomar el cielo Perderte es la cruz que llevo Tanto se fue el adiós que mi boca aún no te perdonan Y no lo canta con nosotros, no lo dices Y quizás Te olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Que te de en tu piel, no sé Más yo nunca te olvido Vives dentro mío y con más ¡Un, dos, tres! Me podré olvidar ¡Y arriba toda mi gente de Cambrero! Palmas arriba, quiero palmas arriba ¡Oye! ¡Para tu corazón, sí, mi amor! ¡Fuente, fuerte! ¡Ay, ay, ay! Me cuesta olvidar tu aliento Me cuesta olvidar tu aroma Despacio me clavas en mi pecho Tus besos derrotan Amarte pa' amar el cielo ¡Oye, así! Perderte es la cruz que llevo ¡Oye! Tanto se fue el adiós que mi boca aún no me perdonan Y todos cantan con nosotros ¡Y quizás Tú te olvidas de mí Y quizás Alguien borrará mis besos Quizás Que me ven tu piel, no sé Más yo nunca te olvido Mi beso dentro mío y jamás Te podré olvidar Oye, mi amor Porque yo jamás podré olvidar Esos besos que tú me robas, chiquitita Siempre, siempre en mi corazón ¡Los canarios del sur! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ok! ¿Le gustó? Señoras y señores Palmas arriba a todos Palmas arriba ¡Sí! Palmas arriba a todos Palmas arriba ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Y ee, oe, 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 o! ¡Que siga! No escuché nada ¡Y ee, oe, oe, o! ¡Que siga! ¡Y bucha, bucha, bucha! ¡Oh, oh! ¡Y la, y la, y la! ¡Ok! ¡Cumbia! ¡Ritmo! ¡Ritmo y sabor! ¡Cumbo! ¡Directo al corazón, mi amor! ¡Eto dice! ¡Suelta la fran con la vida! ¡Cumbo! ¡Oye! ¡Sí, mi amor! ¡Eto es! Para olvidar tu corazón, mi amor Para sacar las penas del alma Directo Directo solamente a tu corazón, mi vida ¡Ay, sí que sí! ¡Qué románticos esta noche! ¡Exactamente! ¡Somos románticos al corazón, mi amor! ¡Eto dice así, Manuelito! Estoy saliendo del barra, cansado y ya de esperarte ¡Oye! Recorro a media ciudad hasta conseguir llamarte ¡Sí, sí, sí! Y tu teléfono está dando siempre la señal que le dirías a ocupar ¿Con quién puedes conversar en estas horas en casa? ¡Oh! ¡Sí! Y cuando escucho tu voz me contesta el vacilante Me trata de disculpar Te noto fría y distante Y por tu forma de hablar es fácil de adivinar Que estás cambiando de planes ¡Un, dos, tres! Y el que no me quiere esperar menos en esta tarde ¡Y cada punto lo son lo dicho! Yo presiento que él ha llegado a la ciudad Que te acabas de llamar Y que corres a sus brazos y me lanzas Porque él ha llegado a la ciudad Y me tienes que encontrar Porque aún sientes su amor Y yo sé que cada vez que yo me acerco, mi amor Tú me envías un chota Tú me envías un guasón Para saber si soy cerquita de ti, chiquitita Y el cabrero esta noche ¡Y en las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué bonito, dice! Estoy saliendo del barrio Cansado y ya de esperarte ¡Oye, mi amor, sí, cansado! Recorro media ciudad Hasta conseguir llamarte Y tu teléfono está dando siempre la señal Que la línea está ocupada ¡Un, dos, tres! Con quien puedes conversar En esas horas en casa ¡Encada, encada! ¡Vamos! Y cuando escucho tu voz Me contesta el vacilante Te trata de disculpar Te noto fría y distante Y por tu forma de hablar Es fácil de adivinar Que estás cambiando de planes ¡Sí, sí, sí! Y que no me quieres ver Y que no me quieres ver A menos en esa tarde ¡Y todos cantan con nosotros! Yo presiento que ha llegado a la ciudad Que te acabas de llamar Y que corres a sus brazos Y que no me quieres ver Y que no me quieres ver ¡Ya, mi amor, sí! Porque ha llegado a la ciudad Y le tienes que encontrar Porque aún sientes su amor ¡Vamos! ¡Vamos tú y a favorito! ¡Vamos! ¡Vamos! Para ti, para tu corazoncito en su frío, esta noche cantan los seis finales, los canales del tour, de Cabrero para todo el mundo, en vivo y en colores, a través de la municipalidad de Cabrero, saludos a toda la gente que nos ve a lo largo de todo Chile, 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 Chile. ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¡Dice Moblito! ¡Ok! Están cansados Tienen frío Tienen sed ¡Sed, send, send! ¡Teremos sed, sed, sed! ¡Mucha sed, ser, sed! ¡T veremos sed, sed, sed! ¡Ok! Y para todos, y para todos los románticos, mi amor Esta noche esta canción dice Solo dime por qué, mi amor ¿Por qué? Solo dime, solo dime en un instante ¿Por qué, mi vida? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero quejados! ¡Franco! ¡Saco Rivero! ¿Y dónde está la palma, mi gente de Cabrero? ¡Eso! ¡Claro que sí! ¡Qué bonito dice! Y es cuando el sol apague la noche ¡Ay, qué rico, mi amor! Me vestiré y me llevaré ese silencio ¡Oh! De tu respiración, de tu amor que se duerme mirando a otro lado ¡Ay, qué rico! Aire fresco, quisiera olvidarte, quisiera, ojalá demasiado Y solo dime, y solo dime por qué 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 Solo dime por qué Unas olas conmigo, treinta te curé Luego vienes llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por qué? ¿Qué pasa por ti? ¿Qué ven en el buque? ¡Júntale! ¡Oye, amor! Oye, amor, ya no ríes igual Ya lo viste, ya no hablas igual No caminas, no caminas, no piensas, igual ya no eres tú la mujer que yo amaba ¡Ay, sí, mi amor! ¡Ay, sí, mi amor! Dime por qué 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 ¡Ay, sí, mi amor! Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan, las cartas se queman, tus besos se cambian Felicente en mi cama sentada llorando, tal vez demasiado ¡Un solo vibro de risa! Dime por qué 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 Solo dime por qué Unas horas conmigo, otro instante culé Luego vienes llorando, no te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? ¡Sola mujer! ¡Sola mujer! Oye, amor, ya no ríes igual Ya no vices, ya no hablas igual No caminas, no piensas igual Ya no eres tú la mujer que yo amaba Oye, amor, tu conciencia no está Tu perfume y tu sinceridad Tu dulzura ni tu amor ya no sé Ya no eres tú la mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Solo dime por qué Solo dime por qué, mi amor Solo dime por qué si te me abandonaste Dejaste mi corazón ingrato Solo, triste y abandonado Solo dime por qué Solo dime por qué Solo dime por qué Oye Con el ratísimo de ayer O, mañana y siempre Los canarios de turno Y saca la prima ¡Fro! ¡Fro! Queremos ser ¿Cómo están mi gente linda, hermosa, preciosa Cuando guaguita? Bien, muy bien Hay que reconocerlo Roberto cuando guaguita era hermoso No sé qué pasó después El gordito era un osito de peluche Ahora En la edad En la edad Ustedes tienen que entender Que en la edad Ya no más Oye, sí Pues supuestamente le damos las gracias A nuestro querido alcalde Don Mario Yergi Quevedo ¿Cierto? Por hacerlo llegar La invitación para estar con ustedes Para toda esta gente hermosa de Cabrero Somos un grupo local Bueno, ustedes lo saben Criticados por muchos Pero la idea es que cada grupo De la comuna Esté en estas fiestas costumbristas Como los vaqueros De Cabrero Por supuesto Y muchos grupos más Que están acá Oye Nuestros amigos Los Sabor a Campo Los Charos del Amor También Todos los artistas Exactamente Una infidencia El Sabor a Campo Los Charos del Amor En más de alguna oportunidad Compartimos el escenario con ellos Así que somos todos unos solos Y lo importante Es que la ranchera en Chile crezca Y si son de Cabrero Son buenos Para tomar Ah, no Esa es la otra parte También un saludo Para los embusteros de Chile Que son de Cabrero Y yo sé que en la próxima fiesta Van a estar acá Fuerza A todos los grupos locales Criticados Pero estamos acá Somos los únicos grupos Que de repente los llaman Para un beneficio Y estamos aquí Para la gente De nuestra comuna De Cabrero Cabrero Chiquillo Así que Eso es Oye Roberto Hoy día es beneficio No es beneficio Me cagaste entonces No importa Pero estamos aquí Por supuesto Gracias a don Mario Gracias a Parísito Que también por supuesto Coordinador de todo este gran evento Y que hermoso se ve Cabrero Chiquillo Esas cocinerías Un fuerte aplauso Para toda la gente Que se saca la cresta Por tres días Chiquillos Último saludo Y comenzamos Quiero enviarle un saludo A nuestros amigos Los bomberos de Chile Que están esta noche acá Con ellos Sigue la cumbia Sigue el sabor Y esto dice así Volando Ay, ay, ay Y ya te vas De mi cariño Ahí me engañaron Tus promesas Por culpa De mi destino Traidor Yo siempre Que te adoraba Miren los teclados Y el acordeón Guillermo y Tornada Miren los teclados Y donde está la gente De cabrero Con las palmas arriba Los clásicos Los clásicos Reyes de hoy Males, tíndoles Y los cañaños del sur ¡Vamos! ¡Jule, jule, jule, jule! ¡Abracito, abracito! ¡Jule! ¡Háganle cocina! ¡Háganle cocina! ¡Cóbalísimo, mi gente! Y además de mi cariño Ay, me engañaron tus promesas Por culpa de ella, si no traes luz Yo siempre que te adoraba Me engañaron tus caricias Me engañaron tus promesas Por culpa de mi destino traidor Yo siempre que te adoraba Ay, suficiente Y la mujer de tristeza Que me gana el sentimiento Los recuerdos que me quedan de ti Muy lejos lo arrastra el viento Ay, si te vas que sea paciente Y ya no quiero que regrese Porque quiero aquí la espada Mi amor Aquí la hierba crece Ay, ay, ay Perdón y gente de campo Para aquellos sufridos Aquellos que han sufrido con una perdida de algún amor Aquellos que siempre, siempre estarán en mi corazón Sí, mi amor Fuele En la fiesta de todos los santos Aquí Cabrero esta noche Y los canarios del sur ¡Vamos! ¡Háganle cocina! ¡Háganle cocina! ¡Arriba! 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 ¡Sapalmita! ¡Miquel Salimita! ¡Se! 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 ¡Y en la cuncuna! ¡Y en el mogualle! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Cobanoche! ¡Hey! ¡Y que te pase mi cariño! ¡Ay! ¡Me engañaron tus promesas! ¡Por culpa de mi destino traidor! ¡Yo siempre que te adoraba! ¡Ay! ¡Me engañaron tus caricias! ¡Me engañaron tus falsedades! ¡Solidad de tus mentiras, mi amor! ¡Yo siempre caí en verdades! ¡Ay! 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 ¡ Siempre, y ya no quiero que regrese, porque tierra aquí es alas mi amor, aquí ni la hierba crece. ¡Ese es mi viejo, ese es mi viejo! ¡Ay, ay, 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 ay! Con todo el sentimiento, ritmo y sabor, y cantando con el corazón, y los canarios del sur, en vivo y en colores. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y ya nos vamos! ¡Y arriba! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Lo bueno que hace frío! ¡Lo bueno que hace frío! ¡Suba, suba! ¡Barde mi amor! ¡Baila! ¡Que llores, que llores! ¡Sabe un culo a su baque! ¡Todo tuyo, Poblito! ¡Poqui! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está el ambiente? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¡Ok! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Todo el mundo a gozar! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Y él no estaba metámonos, metámonos, mi amor! ¡Él lo dice! ¡Él lo dice así, monero! ¡Vamos! ¡En la playa se bañaba! ¡Sí! ¡Una niña helica! ¡Uy! ¡Ya acariciaba a la zona! ¡Sí! ¡Cum figura escultural! ¡Uy! 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 ¡Ya le trae la casita! Aquí desde mañana, llegué a decir a su bañero, con la sede del candor Y tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Tápame, 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 que tengo mala Si tú quieres que te tape, te felicito a su ña ¿Y dónde está la palma, mi gente de cabrón? ¡Sí, sí, 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 sí En la playa se bañaba, una niña gélica, que acariciaba en la zona, tu figura es cultural Y atrás de la casita, a quitarse el baño, le decía a su bañero, con la sede del candor Y tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Y tápame, 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 déjame, tápame, que tengo mala Si tú quieres que te tape, te felicito a su ña ¡Y dónde está la palma! Y tápame, 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 que tengo frío Si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío Y tápame, 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 que tengo mala Si tú quieres que te tape, tan felicito a su ña Como dice por aquí arriba Si, 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 si Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Está buena la fiesta Si quiere que la cumbia siga todo el punto de las palmas arriba Si quiere que la cumbia siga todo el punto de las palmas arriba Y lari, lari Y hucha, hucha, hucha Ok Aquí venimos a bailar A bailar y a gozar Esta noche Pon un poquito Esta noche Le vamos a presentar A la voz de los canarios del sur 2023 Preséntalo Roberto Preséntalo Un fuerte aplauso Tercer evento Manuelito Y la vueltecita Mueve la colita, mijito rico Mueve la colita, mijito rico La colita Eso El medio grito Eso Ok El regalón de cabrero El regalón de cabrero Creador de los canarios del sur Con ustedes Con ustedes Robertito con sabón Y mueve la colita 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 Continuamos Continuamos bailando Y la elevación Y mueve la colita Y mueve la colita Mueve la colita Mueve la colita Tiene 15 años de edad Y de virgen Mueve la colita Y de 15 años de edad 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 Mueve la colita Mueve la colita Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Baila, baila Mueve, gozada Ay, yo soy Titititita Aunque no sea muy bonito Pero te voy a decir Yo soy pipiripao, aunque no sea muy bonito Pero te voy a decir que tengas lo que tú quieras El pipiripao, el pipiripao, el pipiripao Porque tengo lo que quieras, el pipiripao El pipiripao, el pipiripao Porque tengo lo que quieras, el pipiripao Y la palma salga, palma, 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 palma Y un grito, un grito, un grito Y el que no salta, el pipiripao Ok Esa se decir, el pipiripao Ay, yo soy pipiripao, aunque no sea muy bonito Pero te voy a decir que tengas lo que tú quieras Ay, yo soy pipiripao, aunque no sea muy bonito Pero te voy a decir que tengas lo que tú quieras El pipiripao, el pipiripao Porque tengo lo que quieras, el pipiripao El pipiripao Por lo que quieras, el pipiripao Eso Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, que hace frío Saluda a toda la gente que está en la casa Toda la gente que está en la casa Viendo esta transmisión en vivo Un saludo a mi amigo Felipe Urbina Que está en concesión Ok ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están los hombres? 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 Bailando te conocí, bailando dije que sí En esa noche de amor, loquito quedé por ti Contando tanto de amor, que mareadito quedé Tenía una gota de alcohol, y yo me enamoré Como marea se bailamos pegadito, como marea rompiendo los putitos Como marea seguir ese temeito, como marea dejar ser apretadito Vea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y no mareamos, no mareamos, no mareamos, porque vení a estar enamorado Bailando te conocí, bailando dije que sí En esa noche de amor, loquito quedé por ti Contando tanto de amor, que mareadito quedé Tenía una gota de alcohol, y yo me enamoré Como marea se bailamos pegadito, como marea respirar los putitos Como marea seguir ese temeito, como marea dejar ser apretadito Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y no mareamos, no mareamos, no mareamos, porque vení a estar enamorado Bailando te conocí, bailando dije que sí En esa noche de amor, loquito quedé por ti Cuentando tanto de amor, que mareadito quedé Tenía una gota de alcohol, y yo me enamoré Como marea se bailamos pegadito, como marea respirar los putitos Como marea seguir ese temeito, como marea dejar ser apretadito Y me marea, me marea, me marea, y te marea, te marea, te marea Y no mareamos, no mareamos, no mareamos, porque vení a estar enamorado ¡Fuera, fua, 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 Todo el mundo a la pisa de baile, todo el mundo a la pisa de bailar, esta noche, esta noche, en la cadera más sensual de Cabrero, esto suena, suena y dice. Todo el mundo a la pisa de baile, todo el mundo a la pisa de baile, todo el mundo a la pisa de baile, todo el mundo a la pisa de bailar, esta noche, en la cadera más sensual de Cabrero, esto suena y dice. Hay que ser llena, hay que ser llena. Y se llena, lo sabroso, y se llena, lo sabroso. Primavera, ravioso, primavera, ravioso, hay que ser llena, hay que ser llena, hay que ser llena, hay que ser llena. Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, 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 sé, 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 sé. Un, dos, tres, dos, tres años de Chú. Un saludo grande a toda mi gente, Gabrero A toda la gente que lo está viendo Todo sigue A través del último de su manera, Gabrero Muchas gracias ¿Dónde está la gente más prendida? De aquí para allá ¿Dónde está la gente más prendida? ¿Dónde está la gente más prendida? Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Dónde está la gente más prendida? ¡Uy, uy, uy! Suena Suena y dice ¡Fuera, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua, fua! ¡Fuera, fua, fua! ¡A la final, a la final! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡Ay, ay, ay! ¡La reina del espacio, mi amor! ¡Yo quisiera saber, mi amor! ¡ias! No se cuida человечa ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡A caballito de malo! ¡Aноche ser reviso! Yo te vi en el cielo, eres una reina coronada con estrellas Yo te vi en el cielo, eres una reina coronada con estrellas Y la cara roja lo atendaba, y la milla de tonelos Pero el sol se calentaba, pero bonito que llevaba, pero bonito azul del cielo ¡Ay, ay, ay, mi viejo lento! ¡Hue, hue, hue, hue! ¡Hagale cosita, agale cosita, agale cosita! ¡Hue, ha, 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 ha! ¡Y una hueventecita! ¡Hue, hue, hue! ¡Ay, ay, ay! ¡Hue, hue, hue, hue! Yo te vi en el cielo, eres una reina coronada con estrellas ¡Hue, hue, 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 hue! Yo te vi en el cielo, eres una reina coronada con estrellas ¡Hue, hue, 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 hue! Y la carrosa no le ataba, y la milla de tonelos En el sol se calentaba, pero bonito que llevaba, pero bonito azul del cielo ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¡Puro vino, puro sabor! Y desde Gabriel Pacín, en el mundo Y dos Aguario del Sur 6.0 Suavecino Parecido a un canario Roberto Rivera Ay, ay, ay Cúmse Ay, ay, ay ¿Y cómo está el ambiente? Bien, muy bien ¿Y cómo está el ambiente? ¿Y cómo está la mujer? Ay ¿Y cómo están los hombres? Eso ¿Y dónde está la gente con los colos? La gente con los colos, ¿dónde está? La gente en la Universidad de Chile ¿Dónde está mi gente, Liza de Cabrero? Ok C-H-I ¿Puedo continuar bailando? Ya bailando, 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 bailando Puro ritmo galopeado Puro ritmo Puro ritmo ¡Vamos! Puro ritmo ¡Échale, frío! ¡A la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad! ¡El que no baila! ¡Se siente mi guantó! ¡Sí, sí, sí! ¡Tómalo a bailar! Cabrero, on fire Saludos a nuestros amigos de las visuales Los que están transmitiendo en vivo A los colegas ahí de la municipalidad ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, sí! Hoy siempre llegan los horas de la tarde Que me encuentro tan solo y muy lejos de mí ¡Fuele, fuele, 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 fuele! Y de mi boca las que yo sababa de Pues de los sabanales, pues de mi padre Y de mi boca las que yo sababa de ¡Fuele, fuele, fuele! ¡Fuele, fuele! Y de mi que es y hace la noche el patio Donde tú rebordas, cuando claro que esto ¡Cómo dice, cabrero! ¡Cómo dice! ¡Ay, ay, 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 ay! Pita tu paisaje el sabanero El volteo águila y el cabrero Ay, porque Este es el dolor que recuerdo ¿Cómo dice mi gente? Ay, mi gente ¡A dónde, a dónde! ¡Hazte la palabra a mí! Ay, mi gente ¡Cómo dice mi gente, linda, arriba a todo el mundo! ¡Hazte la palabra a mí, chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba al mundo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todo el mundo va a bailar! ¡Todo el mundo va a mixta! ¡El ritmo campesino! ¡De los canales del sur! ¡Aquí en cabrero está en la noche! ¡Ale, cositas! ¡Háganle cositas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Auí, la ruida, mi gente! ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Tienen frío! ¡Tienen hambre! ¡Sé, sé, sé! ¡Tenemos sé, sé, sé! ¡Mucha sé, sé, sé! ¡Tenemos sé, sé, sé! ¡Vamos a bailar para quitar las penas del corazón! ¡Para quitar las penas del alma! ¡Ale, sí, lo de los canales del sur! ¡Como dice! ¡Hey! ¡Y te quedo! ¡Para ser, ya! ¡Como! ¡Paila, baila! ¡Eso! ¡Como dice! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma! ¡Palma, palma! ¡Vamos, dos! ¡Un, dos, tres, cero! ¡Cuelvo de cine! Solo una noche ¡Tenemos solo una noche! ¡Quiero tenerte! ¡Te busco corazón y no te encuentro! ¡Cuelvo de diosa! ¡Maldita bella que una rusa! ¡Quiero tenerte! ¡Te busco corazón y no te encuentro! ¡Vamos, palma! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Un, dos, tres! ¡Cabel! ¡Cuelvo de cine! ¡Ay, ay, ay! Solo una noche ¡Te tuve solo una noche! ¡Para tenerte! ¡Te busco corazón y no te encuentro! ¡Cuelvo de diosa! ¡Maldita bella que una rusa! ¡Cuelvo de diosa! ¡Maldita bella que una buena noche! ¡Cuelvo de diosa! ¡Las palmas! Palmas arriba Un palmas arriba Saltando Y la palmas Y la palmas arriba mi gente La vista es tuya Vamos a bailar Y vamos a gozar Esta cumbianina, mi amor ¡Cumbianina! Para todos los que les rica de esta noche ¡Y a hablar y a usar al vecino de ¡Los canarios del sur! Porque yo me enamoré esta noche ¡Cómo! Me fui para el baile, me corranché Miró una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer ¡Zumba, zumba viejo! De mi nipollas usaba un toque Y una tanguita que se le dio Esa colita, esa colita que me enloqueció Y yo me enamoré Ay, de esa chica me enamoré Y yo me enamoré Ay, de esa chica me enamoré Y de palmas arriba, todos palmas arriba Palmas arriba, todos palmas arriba Y de palmas arriba, todos palmas arriba ¡Ole, ley! Esta noche todo el mundo canta fuerte, fuerte Me fui para el baile, me borraché Y de una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De mi nipollas usaba un toque y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Y yo me enamoré Y yo me enamoré Ay, de esa chica me enamoré Y yo me enamoré Ay, de esa chica me enamoré Y la vuertecita Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta ¡Ole, ley! ¡Aletea, viejo, aletea! ¡Ole! Y arriba, palmas, palmas arriba, arriba Palmas arriba, arriba Y arriba Palmas, palmas arriba, arriba Porque ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Todavía no Nos vamos Nos vamos a bailar Hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana Hasta las cinco de la mañana Zumba, 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 zumba ¿Cómo dice? Y dentro del corazón, mi amor Esto es Sin llorar Sin llorar, el corazón ¡Venida! ¡Ok! ¡Ok! Éxitos Al estilo de los canarios del sur La tecnología también nos acompaña en la noche ¡¿Cómo dice? Dime tú que ganas Esa excusa de la cama Llora, dolor, idiota Que no supo cuidar de tu amor Dime por favor Y vive sufriendo Y pagando las cuentas Con tu corazón Y sabes que no es gusto Que cargues con el peso De su amor Te notas Te notas la desilusión Y es por su traición Lo llaman la copa Te olvidas de todo Y muere ese cabrón Y si tal vez Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como es Daría cualquier cosa La forma más gloriosa Por ser el dueño de tu desnudez Y me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca como es Daría cualquier cosa La forma más gloriosa Por ser el dueño de tu desnudez ¡Y arriba! ¡Eso! ¡A hablar de amor! Románticos de allí y hoy ¡Claro que sí! Parecido con los canarios del sur Para todo Chile ¡Y arriba a la palma! ¡A hablar de amor! ¡A hablar de amor! ¡A hablar de amor! ¡Sí! 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 ¡Uyé! 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 ¡Escucha! 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 Dime tú que ganas Las cosas de la cama Llorando a los idiotas Que no supo cuidar de tu amor Dime por favor Si vives sufrido Y pagando las cuentas De tu corazón Y sabes que nos gustó Que cargues con el peso De su horror En tu mirada Que no paga la desilusión Y es por su traición Que hoy alza la copa Te olvidas de todo Y muére ese cabrón Y si tal vez Me dieras una noche Alguna vez Un whisky de tu boca Como él Daría cualquier cosa La forma más gloriosa De ser el dueño De tu bestudé Me dieras una noche Alguna vez Un whisky de tu boca Como él Daría cualquier cosa La forma más gloriosa De ser el dueño De tu bestudé Y arriba ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Ya me acaba de comienzo! ¡Claro que sí! Ritmo de sabor Románticos al 100% Y los canales del sur Recorriendo ¡Vamos! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡1, 6, 6, 0! ¡7, 6, 6, 6! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¡Y ahora vamos a bailar todo favorito! ¡Claro que sí! ¡Vamos a bailar! ¡Todo el mundo a la pista! ¡Porque va quedando muy poquitito! ¡Muy poquitito! ¡Vamos a bailar! ¡Al estilo de los canales del sur! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Están listos? ¿Están preparados? ¡Porque esto suena! ¡Suele, me dice! ¡Esta canción! ¡Para todas aquellas mujeres! ¡Que te vaya bien! ¡Que lo pasen súper bien! ¡Disfruta mientras se pueda! ¡Cómo va! ¡Y a mí ya! ¡Saltando! 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 ¡Una gulina, gulina! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Demacero! ¡Eso! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Disfruta mientras puedas! ¡Nada es para siempre! ¡Nada es para siempre! ¡Saltando! 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 ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya súper bien! ¡Yo me quedo con los ratos buenos! ¡Cuando reíamos por nada! ¡Sí! ¡No importaba nada! ¡Juice, huice! ¡Disfruta! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya súper bien! ¡Yo me quedo con los ratos buenos! ¡Cuando reíamos por nada! ¡No importaba nada! ¡Que te vaya bien, mi amor! ¡Disfruta mientras se pueda! ¡Obrina el pasado! ¡Y vive el presente! ¡Y las palmas se ríe! ¡Salt! 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 Y en la noche se dira Nos encontramos y recordamos cosas buenas Que siempre seré el primero Ese cuento ya no lo creo Te supliqué que no te juegas No te importa y cerraste la puerta por fuera Desde aquel día prometí No sufriría más por ti ¡Juice, huice! Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada No importaba nada Que te vaya bien, que te vaya súper bien Yo me quedo con los ratos buenos Cuando reíamos por nada Nada me importaba Que te vaya fuerte Que te vaya bien, que te vaya bien Disfrútalo, disfrútalo Te lo regalo, te lo regalo Adiós, bichitos Eso A vacilar, a vacilar Al mismo de los canarios de tu 6.0 Y que te vaya bien Que te vaya de para Que te vaya bonito Que te vaya bien, que te vaya por esto Pero hasta a ti con ganas A la casa de tu madre A la casa de tu madre ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor, no ¡Hey! ¡Eso mi gato, que te lo regalo bien! ¡Muchas gracias! Así estamos aplaudiendo A los canarios del sur Vengan para acá, mi compañero Por favor, chiquillos Oye, ellos se merecen un gran aplauso Son nuestros también Son cabrerinos Y por supuesto, siempre Llevando el nombre de nuestra comuna Mucho más allá de la frontera de nuestro país Queremos invitar, Roberto A nuestro director de desarrollo comunitario Francisco Castillo Para que les haga entrega De un reconocimiento Por esta gran actuación el día de hoy Viene Panchito Para que haga entrega entonces De ese reconocimiento Artistas nuestros Artistas locales Que hacen vibrar Que hacen participar a todo el público Que hoy está junto a nosotros Ahí está Muchas gracias Un hermoso recuerdo Roberto Pero el compromiso, compadre El Galvano A cambio De un tema más No hay un problema Ahí está Sigue bailando entonces Junto a Los canarios Tengo una pregunta ¿Cuál? ¿Siempre usted pide solamente una más? Mira, para no ser cachiporra Dejémoslo ahí Fuerte el aplauso también Para nuestro amigo Que ha estado Durante todo este tiempo Animando acá a la fiesta Contumbrista Siempre agradecido Siempre agradecido de nuestra gente De Cabrero Chiquillo De verdad Para nosotros es un honor Estar acá en esta fiesta Llevábamos Entre cuatro años Cinco años Ya parado Pero estamos junto a ustedes Que es lo bonito La gente La gente que lo vio nacer Son ustedes Así que muchas gracias Por esos aplausos Que para nosotros De verdad Sus aplausos En nuestro sueldo Sus aplausos En nuestro sueldo Esta noche Roberto me invitó A este beneficio Así que Y vamos a cantarle al corazón Porque ya estamos cansados Ya estamos viejos Ya estamos cagados Hable por usted Nomás compadre No, si no Ya Vamos a bailar Franquito Rivera Directo al corazón Y despacito nomás Esto suena así hijo Ay, ay, ay Viejo Muchachita Muchachita Yo Valoro Una mujer Ay, mi amor Por Nacer Una mujer Ya te amo En mi peor momento Nadie puede Comprender Mi religión Por su querer Ella es mi diosa Yo por día Yo por día Ya muero En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Y me vamos a cantarle al corazón Cuando sea Cuando sea como sea Te creo Dios Yo por día Y me voy a cantarle al corazón Y me voy a cantarle al corazón Y me voy a cantarle al corazón Mi devoción Mi devoción Y me voy a cantarle al corazón Y me voy a cantar al corazón Y me voy a cantarle al corazón Sino enamorado Y mira lo que es sí, chiquitita Los éxitos que suenan en todas las radios de Chile La música es para compartir Y conquistar tu corazón de amor ¿Cómo dices? Con sentimientos ¡Súper! Me conté los sentimientos Y me gustan el fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando siendo enencia Fue mi error Por complejo de Quijote Fui llevando hasta derrote De mal a peor Y a ver la ruleta rusa Mi rival que está la Susa Así se aprovechó Y como ven yo soy un ángel Con buena juición Y me lancé aquí en Marropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que se perda en los juegos del amor Y perdí Tus fichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fue el primero ni último Que pierde Y si ella retornara y se conmueve La retro otro vuelo Y en la revancha Bueno y pierde el corazón Y con el corazón Bal más arriba 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 Ok ¿Qué pasó papá De esa canción? ¡Esa canción! Y arriba 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 Todo el mundo Arriba 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 Todo el mundo Arriba Y moviendo la manito de lado 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 Loce salta Loce baja Loce salta Loce baja ¡Wow! Sapito de agua 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 Y moviendo la manito así Sí Vuelve la manito así Así Vuelve la manito así Vuelve la manito así Así Ok Buenas noches Buenas noches Y suelta la flaco Arriba Arriba Esto es al corazón mi amor, al corazón mi vida Báilalo así Para la gente de campo, para los carrelitos Para los estudiantes ¿Qué tal te vas? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue bien cuando estaba a mi lado Y dime tú, en ese tiempo has conocido el amor Es el que dices que te faltó, mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor, será mejor Te he olvidado, te he borrado Dame la vuelta y sigue el camino que ya se ha pasado por el calmerín Y déjame tranquilo que cuando te miro ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me pierdes con falsas promesas Pensando sin cuando, rompiendo mi red Pero soy inmune a todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada No expectations Arriba, palmas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oye, oye, oye! Tu ando Hoy percibí que ya no hacía falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Y esa vez, hoy me pierde, no sé si lo ve He intentado endurecer Donde hacía tanto daño Y será, 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 será mejor Que te bañe, por favor, será mejor Te olvidamos, te he borrado Da media vuelta y siga el camino Que ya está avanzado por el carvenil Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me pierdes con falsas promesas Intentando sin cuantos, rompiendo mi red Pero soy inmune a todas tus hermes Ya no siento nada Ya no siento nada Muchas gracias cabrero, muchas gracias Para siempre en nuestros corazones Muchas gracias a toda la gente linda Que nos vino a ver esta tarde Y que vaya a continuar bailando en esta hermosa fiesta Y la palma está arriba Baila, 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 baila Muchas gracias Muchas gracias Y donde está la palma, mi gente Y donde está la palma, mi gente 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 No nos vamos ni cagando No, 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 no No, no, no. Ok. Y con esto que quita lo vamos decidiendo de mi gente de Vita de Cabrero. ¿Esto suena? ¿Esto dice Franco? ¡Dice! Para toda la gente romántica, para toda la gente camionera, este comune de Cabrero. Especialmente ahora mi amigo Pablo. Mira, mira, ¿qué tal fue? ¡La carretera de Mariano! Con sentimiento, hermano, padre. ¡Mócalo, bolito! Qué belleza mojada, la carretera. ¡Ay, qué amor! Qué largo es el camino, qué larga espera. ¡Sí! Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera. Qué estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches, que van pasando. El ruido de camiones, acelerando. Hay gente por la calle, ya está lloviendo, los pueblos del camino, ya están culpiando. Y yo corriendo, pensando en ella. Y yo corriendo, pensando en ella. Y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera, buscándote. Al final del camino, te encontraré y aceleré. Y hoy, hoy, gente. Palmas, 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 palmas. Y nos vamos con el corazón llenito. Con el corazón llenito. Y sabré lo que miro del alma. ¿Cómo no quererte, cabrero, mi vida? ¡Chao, chao, chao! ¡Buenas noches, muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Chao, chao, mi Dios me lo bendiga! ¡Buenas noches! ¡Chao, chao, mi gente! Ahí está. Este aplauso para despedir a estos artistas nuestros. Los Canarios del Sur. También es nuestra fiesta costumbrista. Nosotros vamos a hacer un alto. Ya viene una excelente agrupación para el cierre de nuestra jornada. La invitamos a seguir compartiendo junto a nosotros. Nos retiramos un par de minutos y ya estamos de regreso.